¿Qué es el corregimiento de cañas guardas? Corregimiento de cañas guardas, un corregimiento donde resalta lo que es la agricultura y la ganadería. Entre nuestros productos de agricultura encontramos principalmente lo que es el producto del tomate, ají, pepino, zucchini, plátano, entre otras cosas. También tenemos grandes fincas ganaderas donde damos y exportamos leche gradual. Una flora y fauna maravillosa, especial para nosotros poder explotar lo que es el turismo. Aparte que tenemos que resaltar que nuestro corregimiento de cañas guardas es el que aporta mayor producción agrícola al Distrito de Renacimiento. También aportamos así a nivel nacional para llegarle a todos los panameños. Nos sentimos muy orgullosos de ser partícipes de esta producción a nivel nacional. Somos un corregimiento de hombres y mujeres luchadores, soñadores y fiel creyentes del potencial que existe en nuestro corregimiento de cañas guardas. Exhortamos a nacionales e internacionales a que vengan a nuestro corregimiento a disfrutar de nuestro hermoso clima, de nuestra hermosa vegetación, que vengan a disfrutar de la calidad de personas que tenemos aquí en el corregimiento y en sí en el Distrito. Nos sentimos muy felices y muy halagados de que somos partícipes de este 50 aniversario de nuestro Distrito de Renacimiento. Gracias por ver el video.